Fuertes los aplausos para recibir la presencia de nuestro intendente de Junín, Paulo Petresca. Y así lo recibimos con un mate, eh. La verdad que es un placer, una alegría compartir estos momentos con nuestros abuelos, esta piña de Abuelos Conectados que se hace seguido. Bueno, y la verdad que uno cuando ve estos lugares se va con el alma llena y con fuerzas renovadas porque la energía, la buena onda, las ganas de vivirla, es excelente. Tiene unas ganas de hacer cosas, de disfrutar, de compartir. Así que estoy muy, muy, muy contento. Y la verdad que me voy muy lleno de energía porque es impresionante el optimismo, la garra que le ponen los abuelos, súper felices. Así que esto es lo que necesitamos, ¿no? Abuelos, vecinos, argentinos felices, esperanzados de que podemos estar siempre mejor. Porque en este lugar la verdad que es un clima espectacular. He estado siempre acompañando con diversas actividades. Ya también me llevo una lista larga de pedidos. También muchas felicitaciones porque en cada lugar que hablaba con ellos eran de algún X barrio, con alguna mejora. Así que me agradecían por las mejoras que estamos haciendo también y la transformación que estamos haciendo en la ciudad. Así que bueno, me voy muy contento. Como decía, muy lleno de alegría y esperanza por tanta buena onda que se dio aquí. Muy bueno, más nos podemos pedir. Porque yo soy sola, tengo un eje de corazón. Bien. Y la llaman, le preguntan cómo anda. Sí, sí, estuve depresiva también. Muy bien. Bueno, y estuvo con la indenera también charlando. Sí, sí, yo estuve, me saqué foto y la saqué a bailar. Como le dije que le agradecía por acordarse de venirnos a saludar. Que nosotros nos divertíamos de esta manera. Estoy muy contenta con la visita del intendente. Desde que él se puso al tanto de lo que era la peña del proyecto Abuelos Conectados, siempre dijo que quería venir y hoy se hizo un lugarcito. Así que muy contenta. El encuentro que se llevó a cabo hoy fue después de dos meses de receso. Que no lo veníamos haciendo porque son los meses de más frío. Hoy se está llevando a cabo Antejo el Galpón. Así que agradezco a Fijini y a Néstor Di Pierro que nos cedieron las instalaciones para poder llevar a cabo el encuentro. Como siempre los abuelos se vienen con el mate, comparten una merienda, baile, juegos de mesa. Y contenta porque el proyecto Abuelos Conectados crece día a día. Y es un espacio donde nosotros les brindamos, les prestamos una oreja. Es un espacio de escucha donde ellos manifiestan todas sus necesidades, sus tristezas, sus alegrías. Y nosotros trabajamos desde la dirección de adultos mayores en base a eso. A la particularidad de cada uno, tenemos una trabajadora social afectada al área que es la que hace las incorporaciones al proyecto, la que realiza las visitas, la que hace los informes sociales. Y una vez que el informe ingresa a la Secretaría de Desarrollo Social, siempre se le da respuesta a cada abuelo según la problemática que tiene. Y un trabajo en forma conjunta con todas las áreas municipales. Lo que más les gusta es el baile. Este año contamos con Patricia Ramírez, que es la que hace actividades recreativas en cada encuentro. Pero además de tener mesas de juego, mesas de manualidades, ellos siempre quieren bailar. No te quita ni cansar, sigan bailando, sigan cantando, hasta no dar paz. No sigan haciendo una, grita, 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 grita. ¡Avá!